Ella son las valientes de un espíritu sin fin Con la fuerza de un relámpago en el campo al combatir Con su mirada firme y corazones de acero Protegen a los débiles, su deber es sincero Mujeres del séptimo, hermosas y fuertes Junto a los soldados enfrentan la muerte Luchan por la justicia con valor y lealtad Son guardiadas del pueblo en la adversidad En la noche más oscura cuando el peligro afecha Ellas se alzan sin miedo, su valentía desborda Con un solo propósito, proteger a los caídos De asesinos y bandas son las que nos han unido En la noche más oscura cuando el peligro afecha Ellas se alzan sin miedo, su valentía desborda Con un solo propósito, proteger a los caídos De asesinos y bandas son las que nos han unido Mujeres del séptimo, hermosas y fuertes Junto a los soldados enfrentan la muerte Luchan por la justicia con valor y lealtad Son guardianas del pueblo en la adversidad Juego en montaña tan alta, ni enemigo tan fiel Que pueda doble grasa, espíritu guerrero Juntas en batalla con honor y con fe El séptimo avanza y la victoria se ve Mujeres del séptimo, hermosas y fuertes Junto a los soldados enfrentan la muerte Luchan por la justicia con valor y lealtad Son guardianas del pueblo Valientes y libres, su historia brillará En los anales del tiempo, su gloria vivirá Mujeres del séptimo, no se detendrán Con el alma en la lucha, siempre vencerán Valientes y libres, su historia brillará En los anales del tiempo, su gloria vivirá Mujeres del séptimo, no se detendrán Con el alma en la lucha, siempre vencerán Ellas son las valientes de un espíritu sin fin Con la fuerza de un relámpago en el campo al combatir Con su mirada firme y corazones de acero Protegen a los débiles, su deber es sincero Mujeres del séptimo, hermosas y fuertes Junto a los soldados enfrentan la muerte Luchan por la justicia con valor y lealtad Son guardianas del pueblo en la adversidad En la noche más oscura, cuando el peligro afecha Ellas se alzan sin miedo, su valencia desborda Con un solo propósito, proteger a los caídos De asesinos y bandas, son las que nos han unido Mujeres del séptimo, hermosas y fuertes Junto a los soldados enfrentan la muerte Luchan por la justicia con valor y lealtad Son guardianas del pueblo en la adversidad Con montaña tan alta, ni enemigo tan fiel Te puedo doblegar su espíritu guerrero Junto a ser batalla con honor y con fe El séptimo avanza y la victoria se ve Mujeres del libres, su historia brillará En los anales del tiempo, su gloria vivirá Mujeres del séptimo no se detendrán Con el ama en la lucha siempre vencerá Valientes y libres, su historia brillará En los anales del tiempo, su gloria vivirá Mujeres del séptimo no se detendrán Con el ama en la lucha siempre vencerán Valientes y libres, su historia brillará En los anales del tiempo...